Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de God of War, bueno nos habíamos quedado en que ya hemos puesto los anillos todos en su posición y tenemos toda la vida y la magia infinita y estamos bien, estamos felices y contentos de la vida, así que vamos a ver que es lo que sigue a continuación, que no me acuerdo, se supone que es eso, a ver, ahí está la cinemar, pinches líneas negras, disculpen las líneas negras, no es mi culpa, es pinche emulador, que le voy a hacer, no es mi culpa, bueno ya, a ver, se está destruyendo toda la shit, no pues que ruido wey, debería estar más ruidoso eso, no, pero no, parece que tuviera silenciador toda la piel, bueno se está saliendo ahí la estatua, él será porque patos verdes, el tercero, y quién era el primero, y bueno ahí está saliendo, ahorita el otro pelado dice, ah no más, si la hizo wey, yo no lo creí, todos los que venían se morían, pues entonces es un chucho, acá pues salió, salió la estatua, qué significa pues, no sé, vamos a ver ahorita, ahí esa la vi en 3D esa piedra, casi me cae, casi la esquivo así, bueno y ahora que supuestamente es abierto, otra vez tengo que regresar por ahí, hay una palanca, ah sí, volvió un ascensor esta huevada, ok, vámonos, metemos nada, una refrescadita, ay, qué pasó ahí, no nada, se movió nada más, ah nomás, se metieron de nuevo las llaves, todo para que el que quiera volver a venir aquí, pues hay que hacer todo de nuevo, me imagino, siempre uno se pone a tararear esa canción, ¿no? cuando juega este tipo de juego, a ver, tu avance es impresionante, Kratos, pero ten cuidado, cuando subas a los niveles superiores del templo, no podrás regresar sin la caja de Pandora, ah, ok, bueno, vámonos entonces, vámonos más, no hay miedo, Kratos, vamos, Kratos, cuando Kratos ascendía por el gigantesco templo construido para guardar la caja de Pandora, se dio cuenta de que era un monumento dedicado no solo a los dioses del Olimpo, sino a la locura del mortal que lo diseñó, había superado los niveles inferiores del templo de Pandora, pero lo que esperaba ahí arriba pondría a prueba al más grande de los guerreros. La pregunta es, ¿quién le ayudó a Patos Verdes Tercero a construir todo esto? Pues no creo que él solito lo haya construido, ¿no? ladrillo por ladrillo, todavía detallado por detallado no creo que él solito lo haya hecho. ¡Ay, qué bonito, mira! Y ahí se me acercan las manos, y le meto un rol hacia atrás y me muero. ¡Hola! ¡Ay, mira, un cachudo! Este ley... ¡Ah, la causa! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Esa habilidad! No sé por qué me parece que este lo he visto en el trailer del Assassin's Creed... ¿Qué estoy hablando? Del God of War nuevo que va a salir para PlayStation 4. No sé si ustedes lo vieron cuando se le ve saltando como que de un lado a otro. Creo que es este, este enemigo. Y se le va a ver en el nuevo God of War. Otra vez. ¿Por qué? Pues porque... No sé, es uno de los más interesantes. Listo, saborearon, chao. No, pues qué difícil. Un pinche hurracarrano. O sea, es una arpía, ¿verdad? Qué fea esa hueá. No me grites. Kratos había servido a los dioses el tiempo suficiente para saber que la arpía había sido enviada como advertencia. Un recordatorio de su antiguo maestro, para que no olvidara la decisión que le había costado a Kratos todo lo que tenía. Había pasado tanto tiempo desde que casi conoció su final a manos de los bárbaros. Casi por poquito y no la cuenta. Tanto tiempo desde que lo cambió todo por salvar su pellejo. ¡Paris! ¡Qué pedo! El cielo se dividió en dos y surgió el dios de la guerra. Que ahí no decía, libra de mis enemigos y mi vida es tuya. Ahí se comió todo ese pedazo. Descendiendo del Olimpo, vio los rasgos de un dios en un simple mortal. Ares salvaría a Kratos. Le convertiría en el guerrero perfecto, su siervo en la tierra. Aunque se le exigió una pequeña prueba de lealtad. Mi vida es tuya, Ares. A partir de hoy, cumpliré tu voluntad. Y su destino quedó sellado. Como prometió, Ares rescató a su discípulo. Otorgándole el poder de un dios. Pobrecito, le explotó la cabeza. Destruirá a aquellos que iban a masacrar a Kratos y a sus hombres. ¡Ah! Soprata lo partieron a la mitad como galleta. Ese se quemó. En cuanto a Kratos, una espada y escudos normales no eran apropiados para el nuevo siervo del dios de la guerra. Le dieron un arma ficticia bien difícil de usar. No sé cómo la prendió. Toma, pobre bárbaro. La tira de Ares explotó en su interior. Vale, oberenje del borrero. Pero pronto descubriría el verdadero precio de tal poder. Un precio demasiado alto hasta para Kratos. ¡A la verga! ¡Bestia miserable! ¡Sé a quién sirves! ¡Vuelve con tu amo! ¡Dile al dios de la guerra que ya no le pertenezco! Bueno, chao. Dile que no estará a salvo mientras yo camine por la tierra. ¡Encontraré la caja de Pandora! Y la usaré para verle temblar de miedo y caer ante mí. ¡Pobre sí! Muy bien, entonces. Vámonos, entonces. Vámonos, vámonos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué dice acá? Ante ti, los riscos de la locura. En mi pesar, temo haber diseñado un laberinto sin salida. Si estoy en lo cierto, que los crueles e implacables dioses te muestren el camino. Patos verdes tercero, en un tiempo leal súbito de los lejos. Este cofre que se le cayó la textura. No, pues, qué bonito cofre. A ver, ¿por acá qué hay? Un muro que me dice, rómpeme. A huevo. Con estos cofres mal hechos. Ahí está, tiene un montón de orbes. Uf. Qué ricos orbes, güey. A ver por acá si hay algo más. Nada más. Vamos a guardar. Obviamente porque estamos en un nuevo lugar. Vamos a darle su guardada porque también se me puede cerrar el emulador. Ya saben cómo de troll es esto. Por suerte no pasa nada hasta ahora. Los acantilados de la locura. A ver, pues. Hola, ¿cómo están? En vez de que me maten ellos, yo llego y los mato a ellos. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué pedo? Espera. Ah, ¿qué te pasa? Que te vayan a pegar ahí. Eso. Vayan a pegarles allá los acantilados. ¿Se llega hasta ahí? ¿Puedo saltar desde aquí? No, no. Creo que no. Sí, sí. Tú, tú. Eso es. Tú, tú. ¡Eh! Oye. ¿Qué pasa? Le quito un montón a ese tipo. Ayúdenme. ¡Toyori! Esas almas están locas. ¿Me siguen ahí? Ah, ya se. Desaparecí. ¡Puah! Ya está. ¡Uy! Hola. Este cruce de golpes. Hubo bien power. Bueno, vámonos para arriba. En este ascensor manual. No es automático. Es el único ascensor manual creo que hay en este juego. O bueno, hay uno que otro más seguramente por ahí. Y se cae creo. Se cae creo el ascensor. Bueno, vamos avanzando un poquito más creo. Por si acaso. Para no estar guardando cada rato. Espero no morir tanto tampoco. Bueno, vamos a guardarnos eso por si acaso. Y a ver, ahora. Yo me acuerdo que seguido preferible por el del fondo. Ahí les dejo otra mano. Vamos a ver. Abrimos esto. Creo que no se puede usar esto. No, pero no. Sí, no hay nada aquí. Vámonos entonces por esa puerta nomás que estaba ahí. Pensé que sí. Se podía usar, pero no. Esos cortes de música. Habla, Kraos. ¿Cómo estás? Mira, te dejo ahí unos amiguitos. Con doble magia. Mira, qué abusivo que soy. Chotiras ese tipo. Ah, espera. ¿A alguien le están pegando por ahí al fondo? ¿A quién? Ahí les mando más, por si acaso. Bueno, si no tuviera la magia infinita, obviamente estaría pegándoles y pegándoles y pegándoles y pegándoles y pegándoles y pegándoles y pegándoles. Pero, por suerte tengo la magia infinita. Bueno, obviamente yo les dije, ¿querían con magia infinita? Y dijeron, sí. No sé, yo lo estoy haciendo con magia infinita. Si no, pues obviamente seguía normal. Y normal, ¿eh? Se los juro. En el God of War 2, ahí sí voy a ir normal. Sin magia infinita. Porque, bueno, hay una forma de sacar magia infinita, pero no lo voy a hacer. Pero en el 1 siempre es más difícil que el 2. Eso sí. ¿Qué pasa, compadre? A ver, voy a intentar pelear con esto y a ver como si estuviera normal, ¿ya? A ver cuánto demora y toda la cosa. No mucho, ¿eh? Tampoco es la gran cosa. Ay, Dios. Por aquí te lo he dicho. Ah, ya se murió. Ok. No es tan difícil. Al menos si es que tienes todo leveleado normal. Normal lo puedes vencer. Así que sí, no hay problema. A ver, ya di la vuelta. Por acá. Por acá creo que es para bajar una cuerda. Ay, toritos de mierda. Ahí les dejo. Adiós. Y estos van para los collares. Y acá atrás había un cofre. Estos cofres con... No sé por qué la textura está así de los cofres. Pero, ¿qué será? Y acá había creo... Ay, Dios. Me asusté y les metí magia. Bueno. Aquí, si no me equivoco, solo es para agarrar, creo, unos cofres que están por ahí. Nada más. No es nada del otro mundo. Sí, así es. Así lo rompía yo. Acá hay un montón de orbes también, si no me equivoco. Eso es. Nada más, creo. Vamos a aumentarle. Mira, ya tenemos que uso para el nivel 3. Este es importante. Eso es. Ya falta poquito. Y creo que falta un nivel más. O ya solo es nivel 3. No me acuerdo. Las almas más poderosas. Al máximo, sí. Ya era una más. Entonces ya vamos con este. Que es la furia de Zeus. Creo que sí la hago. Para el nivel 3 también. Bien. Ataque base más fuerte. Ataque carga. Bien. Y de ahí vendría el de Medusa. Pues sí, en el de Medusa. A mi parecer, ¿no? Yo prefiero más usar esos que les he dicho. Y vámonos. Ya tenemos al máximo los 3 principales. Que son estos. Tenemos la carga también de... La... ¿Cómo se llama? La furia de los dioses, ¿no? Por si acaso. En el 2 es la ira de los titanes. Y... Y en el 3 es... En el 3, ¿qué era? Ya me olvidé. Algo del Olimpo. No sé. Listo. Listo. Bueno, necesitamos los collares. Ay. Los seguían vivo. Ellos ya son rojos ahora. Por aquí era. Mejor me voy primero por allá. Porque creo que era por acá primero. Pero... A nosotros es para vida, mano. Bueno. Pero... Eso es. Eso necesitaba. Ahora son un montón de almas más. Y aparte son más poderosas. Ay, no. Ay, yo pensé ya me moría. Pensé que era huecazo. Vaya, pégales. Qué abusivo que soy. Dios mío. Ay, yo ni pégale. Con los dos poderes combinados. Es... Uff. Es una explosión. Puede poder. Una explosión de sabor. Pámonos. Uuuu. Acá esto que era. Ay, yo tengo que abrirlo por otro lado. Bueno, vamos. A ver. En este creo que había púas o algo así. Para abrir esa púas. Está mal. ¿Por qué joroban tanto la vida? Déjenme avanzar. Au. Te iba a matar normal, pero... Igual lo maté normal. Ese toro maldito. Ahí te quedas. Vámonos. Acá. Están quienes lo rodean ahí. Ay, ese cerro fría. Sí. Ah, este es el Tetris. Fue claro. Ya me acordé. Oye, que no le cayó. Y se murió sin ver. Eh. Ahora no me acuerdo en dónde iba. ¿Cuál pieza con cuál? Ah. Esto muere. ¿Cómo aguanta este tipo? A ver, ya. Obviamente está el Tetris. Vamos a moverla. Al más, ya se pueden ir. Así que ya se pueden ir. Váyanse. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a girarlo todavía más. Hasta allá. Eso es. Esta iba... ¿Dónde iba? Porque sé que hay una cosa acá. A ver, vamos a ponerla nomás. Vamos a empujarla. Y donde cae... Ah, la mierda. Sé que... Acá queramos hacer a medio débil. ¿Dónde iba esta cosa? ¿Por acá? No sé. Sé que hay una S. O una... Algo ese tipo de S que es esta. Esta sí tiene que poner también aquí. Y girarla. Para acá, será. A ver, vamos a ver. Creo que esta iba... De este lado. Algo así. En esta sí me voy a demorar un poquito. No me acuerdo. Esta sí no me acuerdo. Creo que era así. En este de acá. Si no era de este lado, obviamente era del otro. Sí creo que es así. Bueno, esto tendría que darle la vuelta. Creo que hay dos formas de completar este acertijo. Si no me equivoco, creo que hay dos formas. Bueno, esto tengo que darle la vuelta entera. Lo malo es que Kratos no le empuja pues nada con esa patada. En el 3 recién le aumentan el correr con objetos pesados. Como que si Kratos hubiera hecho, no sé, calistenia en todo ese procedimiento y dijo, agarró más fuerza. O algo así. También no entra. No entra, güey. No entra, güey. A ver. Ahí más pegadito. Ahora sí, güey. Ahí está. Y ya. Y después iba esta de aquí. Y después la otra larga al otro lado y ya está. Me imagino que debe ser así. Y me pongo a girar la ficha, ¿no? Para ver si es de un lado o de un otro lado. Esta huevada vamos a botarla. ¡Ándate a la ver! Ya está. Está bien. Esa sí la empuja fácil, que es más chiquita. Esta debe entrar aquí. Así es. Me pongo calza. Y la otra. Ah, espera. ¿Y eso? No leí, ¿no? Igual que mi alma fue quebrada. O bueno, quebrantada. Ahora lo que tú... Ahora lo... ¿Cómo? Ahora lo está en tu camino. Reconstruye mi alma y se abrirá tu camino. Faltos ver. Ahí, bitch. Faltos ver. A la hora que leo, ya se lo estaba haciendo, ¿no? Y con esto lo dejamos hasta aquí también. Porque... Bueno, porque... Ya estamos justo para terminar ahí el gameplay. Y eso debe entrar aquí. Listo. Ahí está. Faltaba entrar ahí. Bien. Ahí está el collar, sí. ¿Quieres agarrar el collar? No, pues... ¿Por qué chingados está ahí, no? No, bueno. Ahí se abre la puerta. Ahora sí podemos regresar. Baja la escalera. Y voy a ver dónde puedo guardar la partida, porque... Para dejarlo ahí, ¿no? A ver si había algo más por acá en el fondo. Nada más. Bueno. Por aquí. Bueno, acá hay vida. Vamos a agarrar al menos eso para recuperar ese poquitito de vida. Con tanto orden. Ahí ni siquiera suena la candida. Se escucha una catarata. Ahí está. Acá lo guardamos. Bueno, yo me despido entonces. Disculpen por el ruido de la catarata que está acá de este lado. Ah, su madre. Y bueno, ya saben, si desean más de God of War, denle like, comenten, compartan el video, suscríbanse y nos vemos en el próximo día, amigos. Chao, chao.